Sorpresa e indignación es lo que causó la noticia entre el personal docente y los estudiantes del Centro Escolar Católico Inmaculada Concepción del Puerto de la Libertad, lugar donde el sacerdote laboró como maestro. Fue corto el tiempo, pero dejó huella en la institución. Él sufrió un percance, le quisieron hurtar el carro de la parroquia, el cual cuando lo quisieron asaltar lo golpearon, fue lanzado hacia un barranco aproximadamente de 15 metros de altura. La institución se ha tomado a bien por el trabajo pastoral que él hizo con nosotros porque trabajó a honores, entonces hoy nos corresponde a nosotros ver por él. El sacerdote Juan Carlos Mendoza fue encontrado casi muerto en una zona rural de Guatemala. Es un caso que investigan las autoridades. Admiración y agradecimiento es lo expresado por los estudiantes que tuvieron la oportunidad de ser instruidos en la fe por el párroco, que hoy permanece internado en un hospital del vecino país. Creo que siempre, cuando a veces teníamos alguna actividad, él siempre estaba presente ahí. A veces, en las graduaciones, en algunos momentos siempre estaba él ahí para dar su presencia, siempre hacía oraciones para que siempre nos encomendáramos a Dios en todo lo que hiciéramos. Cuando él venía nos dejó bastante conocimiento y como sacerdote también nos dejó bastantes reflexiones. Y pues se fue yo de manera positiva, ya que en muchas ocasiones él supo apoyarnos y aconsejarnos de la mejor manera. Como institución, realizarán diversas actividades para recaudar fondos y contribuir con los costos de las operaciones que necesita el sacerdote. Cualquier colaboración puede comunicarse al 2312 9065 del Centro Escolar Católico Inmaculada Concepción del Puerto de la Libertad. Este es un informe de Enrique López.